Bueno, inicialmente el bachillerato comenzó a gestarse previo a la ley de identidad de género y posterior a la ley de matrimonio igualitario. Esto más o menos fue a principios del 2011, que estuvimos haciendo un trabajo de investigación junto a Loana Berkins. Ella tenía una única estadística, porque no había estadísticas estatales, que pudieran dar cuenta de la realidad de la población trans. Y en esas estadísticas encontramos que el promedio de vida de las personas trans era de 35 años y una de las principales causas de muerte era la violencia policial y la violencia callejera. Y sobre todo el 95% deseaba terminar sus estudios secundarios, pero una de las causas por las cuales no lo hacía era porque no se respetaba su identidad autopercibida. Recordemos que no estaba la ley de identidad de género, por lo tanto, en las listas, en el tratamiento diario con pares y con docentes, eran tratadas como varones, más allá de que su identidad asumida era una identidad femenina. Entonces, bueno, nos juntamos distintos militantes a trabajar sobre ese tema y finalmente tomamos la decisión de armar una escuela desde cero que pudiera brindar esta posibilidad de que todas las personas puedan finalizar sus estudios secundarios, más allá de su construcción identitaria. Monteseles era una travesti que trabajaba en la zona de Flores, en situación prostitucional también, y que fue asesinada por la policía tras ella negarse a pagar las coimas que el policía de turno le exigía. Nosotros siempre podemos plantear esta cuestión, bueno, en el caso de Monchaceli también puede ser el caso de Luciana Ruga, variando su identidad, ¿no? Ahí la fuerza policial ejerciendo una presión, pidiéndole a uno que salga a robar y a la otra que pague la coima para no llevarse a la presa. Entonces, a todos y a todas las personas que asisten a Monteseles, las atraviesa principalmente la pobreza y la exclusión y la persecución policial. Monteseles también tenía muchos deseos de poder finalizar sus estudios y fueron sus amigas que en un acto educativo popular, dentro de las cárceles, le enseñó a leer y a escribir, en esos días que por los edictos policiales que por trabajo militante pudieron derogar, se la llevaban presa. Si sumamos la cantidad de días que las personas trans han caído presa, solo porque la mirada del Estado era represiva respecto de su construcción identitaria, suman más de cinco años algunas. Entonces, la verdad es que a partir de ahí se puede entender por qué el promedio de 35 años de las personas trans, ¿no? Porque hay un sistema constante que las fue arrasando a todas en un genocidio total. Cuando una persona trans ingresa a la unidad de una universidad o a la vida educativa, cambia la vida de esa persona. Pero cuando muchas pueden ingresar, cambia la vida de todos y todas las que conformamos un sistema educativo. Porque una vez que miramos con esa mirada, con esa mirada de la transexualidad, del feminismo, no podemos volver atrás, no podemos mirar de otra manera. La forma en la que miramos el mundo es cómo impacta en las realidades de cada uno de nosotros y nosotras. Por eso les agradezco muchísimo que ustedes se interesen en poder difundir nuestro trabajo e intentamos que muchas travestis, muchas trabas, muchas transexuales puedan ingresar a todos los espacios y que todos los espacios se replanteen la forma educativa que sigue siendo muchas veces patriarcal, machista, y eso se traduce a todos los espacios de la vida cotidiana.